En promedio una persona desperdicia 75 kilogramos de papel al año en su oficina. Por cada tonelada de papel se gastan 115 mil litros de agua y se talan 6 árboles. Utiliza las dos caras de las hojas, compra papel reciclado, no imprimas, lee los documentos directamente en el computador, no mandes a imprimir sin antes visualizar para evitar errores en la impresión, ahorra papel y salva árboles. Vive eco, el planeta está en nuestras manos. Dedíquenle más horas al planeta y recuerden que pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Yo soy Carolina González y esto fue Eco Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!